Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vengo a hablaros de Stency, que es un proyecto de hecho, que hemos estado trabajando durante más del último año y medio ya, y que es lo que va a mover la próxima versión de IONIQ y de IONIQ. Para los que no os conocáis, IONIQ es una empresa que se ha pedido un rigor como el software que estáis, para la creación de aplicaciones de aplicaciones. Es decir, no solamente os quedéis con esas aplicaciones índidas, sino que la idea, o la idea de nuestra empresa, es que encontrar a nuestros operadores para acceder aplicaciones usando puramente HTML que se ha citado. Es decir, es un poco la idea de la empresa. Mi nombre es Manuel, Manuel Martínez Armida, que es uno de los actores. Trabajo con mi compañero de suerte en mi grupo de Frey. Aquí quería ser el ambiente libre, no me lo hará. Por si voy a seguir. Como toda buena historia o una película del tema 3 de las 4 de la tarde, esta historia está basada en mis generales, y empieza aún así como hace 12 años. En aquella época, Javascript, pues no era lo que era ahora. El Nayscape era un poco diferente, Internet Explorer, era un lenguaje de scripting que podía servir para resolver problemas muy sencillos. Entonces, JQuery llegó a generar este hueco y permitió que por primera vez, pues, se pidieron usar Javascript para crear aplicaciones en sus proyectos. Que no solamente resolvió los conceptos en sus navegadores, sino que, en la bio APIs que era muy interesante. Y, como todos, fueron lo que comentábamos. Bajo este contexto, se creó Código. Lo que vamos a pensar es la primera versión de Yacht. No me muestran ya de muchos, pero fue un plugin para JQuery UI. Era una colección de componentes, no se menos como es ahora, para crear aplicaciones. Es una lenguaje de JQuery UI. No se, no se. Es una lenguaje de JQuery UI. Es una lenguaje de JQuery UI. Porque si ya de momento no tengo más de la lenguaje de JQuery UI, no tengo más de la lenguaje de JQuery UI. Y unos años después, llegó AngularJS. No fue el primer framework, tengo algún amigo de Emper que dice que no, que no. Emper llegó primero. Bueno, AngularJS llegó y llegó luego con las directivas. Y esta idea era un poco más cercana a esa idea que teníamos de extender el HTML. Mirar componentes que se crearon de una forma un poco más declarativa. Fueron realmente algo que nosotros lo tenemos que mirar como es ahora. Y empezamos del juego. Y es cuando nació Ionic. No lo conocemos ahora, sino Ionic. Eso se ve bien. Entonces, digamos que fue la primera vez que hubo una migración de todo cólica. Había mejor que ese. Claro. Yo creo que era la primera vez que hubo una migración de JQuery UI. Ya. Y entonces llegó, no sé por qué no se morir. Pero supongo que fue una chica se ha emocionado. Llego a AngularJS que prometía, pues... Prometía todo. Prometía que iba a ser súper rápido, iba a ser en WhiteField. Iba a ser todavía más cercanos a la idea de componentes que tanto nos gustaba. Y dijimos que era eso que había que tomar. Teníamos de AngularJS. Lo lógico era trabajar con Angular2. De hecho, trabajamos con el tipo JQuery de Angular antes de que saliera para ir migrando antes incluso de que saliera públicamente. Que tardamos así dos años, un año en sí. Y después llegó Angular4, Angular5, Angular6, creo que Angular7 ya, me parece. Y en cada cambio había pequeños cambios. Llegó los indie models, se cambió el routing. Y lo que pasaba es que teníamos que ir haciendo ciertos cambios que hacía que nuestro focus pase a ser de que hacía que ir a cambiar los componentes o mejorar los resistentes. Y más bien, pues crear, tener que mantener la integración con el framework. Además, en este contexto actual ya no está solamente Angular. Hay muchos más frameworks, pero a lo mejor en aquel momento no había tantos. Pero está React, está React, está Build, está Polymer. Y lo cierto es que no hay uno mejor que otro. Nuestra visión no hay uno mejor que otro. Depende de vuestra empresa, de vuestro equipo, de diseñadores si no tenéis. Y estar centrado estructural no es nuestra idea de presupuesto. O sea, nuestro producto que queremos hacer idealmente. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, quizás tengamos que trabajar a hacer Ioniclu y hacer Ioniclu y hacer Ioniclu, o sea, todo es claro. Bueno, realmente esto es completamente inviable. O sea, tenemos un equipo muy limitado, somos 8 desarrolladores y conocemos en primera mano el coste que tiene desarrollar una librería de componentes de tamaño Ioniclu. Entonces, ya no solamente eso, sino que lo que hay ahora no es lo que hay mañana. Está este desfile de frameworks en los que ganan popularidad y caen, en el que no queremos formar parte. No significa que no queremos formar parte de la innovación en frameworks. Sino que nosotros como framework no queremos estar cada dos años teniendo que reescribir nuestros sistemas de diseño y crear una cosa nueva. Porque sabemos que las empresas van a querer usar las tecnologías que mejor les convienen. Y no queremos formar parte de esa decisión. Entonces, nos empezamos a plantear cómo acabar con el fin. Cómo llegar a un fin de este desfile de frameworks. Y llegamos a hacernos una retrospectiva. Nos damos cuenta de que los frameworks son geniales para productos finales. Esta convención sobre configuración es perfecta para mantener proyectos con los que trabaja mucha gente. Hay muchas decisiones que ya no se tienen que tomar. Y nos imponen unas restricciones que hace que, en la mayor parte de los casos, solo un framework es la solución ideal para crear una innovación. Pero, en cambio, son terribles para componentes realizables. Imaginad que tenéis una empresa en la que es muy grande, o quizás no, que tenéis muchos proyectos, que vienen equipos en diferentes países, que van a tener unos skills diferentes, pero vosotros como empresa tenéis un sistema de diseño. Lo que pasa es que no dicen seguramente lo único, es que los productos de vuestra empresa tengan una pinta, que los clientes finales lo reconozcan. ¿Y qué pasa? Que vas a tener que re-implementar si los equipos usan frameworks diferentes, quitándole ellos. O, a nivel de inclusión, tenéis que forzar que todos los equipos usen el mismo framework. Lo igual puede ser una mala decisión. La solución para esto son los web components. Seguramente ya los conozcáis, no voy a hablar de ellos en exceso, pero básicamente es un modelo universal. Ya no hablamos de componentes de Angular, de React, hablamos de Web Components. Y lo importante es que está estandarizado, es estable y es feature-proof. Y esto no se puede decir de todos los estándares, pero sí de aquellos en los que se ha llegado el consenso. Y en este caso hablamos de 100%, de los generales de los próximos clientes. Hablaríamos de que creo que lo soporta. No es Internet Explorer, de hecho, es Sergi. No sé, los de Marketing la verdad es que no estaban muy familiar. Yo creo que lo hubiera cambiado en Internet Explorer. Pero tenemos Firefox, Safari, y el desarrollo está para la aplicación. Bueno, en Firefox están a los 63, que era 90 o beta hace poco, y no sé si ya ha salido, o entre tres días, la versión está al final, que para los usuarios va a exportar relativamente esta tecnología. El problema es que los Web Components es un API de bajo nivel. En principio te dice cómo y cuándo un elemento, un elemento con un nombre que tú has definido, se añade o se borra del nuevo. O es un adicto cambio. Pero no resuelve la gran mayoría de los problemas que un framework resuelve por ti. El problema de esto es que, ¿qué hacemos cuando los ingenieros de software nos encontramos con un problema de API de bajo nivel? Tenemos una API de bajo nivel, tenemos una instalación. El problema de nuestra acción, como todos sabemos, es que incluye unos costes, no solamente de 1G, 1G a nivel de API, son más cosas que se pueden romper. 1G a nivel de tamaño, esa facilidad para los usuarios puede que en el cliente se refleje. Entonces, una de las soluciones es que esa API, esa interfaz para el humano, no esté en el cliente final, no esté en la aplicación que tú generas o los componentes que tú generes, sino que está en el tiempo de compilación, en el equipo de PIP. Y es aquí donde os introduzco Stensil. Stensil, para el que se quiere echar un vistazo, a mí me gusta, mientras está la charla ahí, viento por la página web, por la aplicación, es Stensiljs.com. y Stensiljs básicamente es una extracción en el tipo de compilación. No significa que resolvamos problemas nuevos, es decir, problemas que se pueden resolver en una librería normal, se pueden resolver los mismos, pero lo hacemos de una manera quizás un poco diferente. y Unic no es un producto que hayamos sacado para vender, en principio, no damos soporte a la librería, no... la empresa no tiene entorno Stensiljs, los requisitos de Unic han hecho que se cree Stensil. Stensiljs se ha creado para solucionar nuestros problemas, los problemas que hemos estado experimentando durante los últimos cuatro años. Estos requisitos son de productividad. Queremos, y a la vez, tener lo más cerca de los web components que sea posible. La productividad hablamos de características de alto nivel, simplemente tener los fringos, estabilidad, una API reducida, características que se basan en características que implementa el propio navegador, escalabilidad, porque tenemos más de 120 componentes, y cada componente tiene estilos de mantra design, iOS, puede que tengamos Windows Fluent, es decir, tenemos que resolver ese tipo de problemas, y le irse y lo irse de forma transparente. A la hora de tener una estabilidad, cuando un API cambia, las deprecaciones se convierten en transformaciones de IoT, por ejemplo, de modo que tú puedas tener Stensil en una versión estable, y en versiones más antiguas, aunque salen esos cambios en API, las versiones más antiguas son más antiguas. Es decir, no te va a pasar que, por ejemplo, que quieras usar, tengas circular 7, y tengas algún componente circular 2, y ya no funciona. Tienes que hacerlo musicalmente. Por eso, intentamos que funcione ese tipo de problemas. Los minimizamos, teniendo un ámbito muy pequeño, y con las estructuras estables. Es decir, no vamos a empezar a usar observables, no vamos a usar nuestro propio sistema de eventos, debemos depender de características que permite el navegador, incrementa observables relativamente, y externaliza, y lo usaríamos. Hasta el momento, pues, no sé cómo que me guste. Y después, que las características, priorizar que sea un buen tipo de compilación, y que no sea ningún tipo de ejecución. De modo que, podemos añadir características sin aumentar el tamaño final. Ahora os voy a hacer un recorrido interno, de cómo funciona, a la vez que os enseño, pues, características de este script. Incluso para la gente que lo se usa, quizás, no las bloqueéis todas. En primer lugar, sería, pues, tendríamos nuestro componente, se parsearía, se convertiría en Javascript, y se extraerían los metadatos que podamos de dicho componente. Aquí tenemos un nuevo código, que voy a hacer zoom. Para los que yo he usado angular, representará familiar, en el sentido de que es una clase, en la que está decorada por un componente. En App, en Stense no se pueden poner selectores. Es solamente un tab, porque se pueden ver components. Se le da un estilo, y, en este caso, se dice que este componente usa sound. Después tendríamos dos propiedades. Y lo interesante de aquí, es que el propio sistema de tipos, de tipo string, es la forma que tenemos de obtener metadatos. En vez de tener una API que sea, esto es de tipo string, este es de tipo número, el propio sistema de tipos, es inclusive. Lo utilizamos para extraer información. En este caso, veremos que la propiedad color, es una unión de tipos, de string concretos, es decir, esta propiedad de primar, y el segundo binar, es por el lado. Y, por ejemplo, vemos que la primitiva es un string, como un define. En el siguiente caso, sería un byte, sería un número. Bueno, y esto es útil, porque, sabemos que los atributos en HTML, son siempre strings. Bueno, estos metadatos, que en principio, los tipos desaparecen, los utilizamos, para que cuando le pases, pongas wide, igual, entre comillas, pongas 20, como string, el string, el string se va a comparar, de esas transformaciones, para que, se cumpla, que, pues, esa transformación, se saca directamente, de ese tipo de datos. La función render, recordará, a JTSX, me preguntaban esta mañana, como, por qué, se tomó esta decisión de JTSX. Y, en primer lugar, es porque es muy fácil de parcial. Y, esto es importante para nosotros, porque, no sabemos en el futuro, si en un navegador, se va a poder implementar, de hecho, hay estándares, en la misma, aspectos, sobre que, el propio navegador, tenga un sistema de template. Bueno, la idea es que, podamos llegar a utilizarlo, y nosotros, convertir ese JTSX, a lo que usa el navegador. De modo que, no tengamos que incluir, el virtual bound, lo que tenemos que incluir ahora. Después, se detectan las características, o qué features estamos usando. Se detecta que, se está usando un slot, con un análisis de static, que veremos más tarde. Y, después, se detecta, que usamos, construimos una clase con un objeto. Esto lo veremos bastante con nosotros. Un loading de features. Las características de alto nivel, los tipos, al final, se convierten en metadatos de bajo nivel. Que, digamos que son, no cambian a lo largo del tiempo. Mientras que el API podría cambiar, para adaptarse a las necesidades. El siguiente paso, sería, el, el análisis de dependencias. El análisis de dependencias, básicamente, si queremos implementar el EasyDoddy, podemos plantear, que cada componente, fuera un modo independiente. Y que, cuando ésta se usa, ésta se descarga. El problema, es que no, en una aplicación real, esto es explorar el rendimiento, en el sentido de que, si tuviera 60 componentes, se tendría que hacer 60 aplicaciones. Eh, al preguntar, o pedir al usuario, al desarrollador, que, que analice estas dependencias, y que diga, esto tiene que ir en un módulo, y tiene que ir en otro, es algo que no funciona. Y es cuando, o que, porque no sabemos resolver, de forma óptima. Y, y un, y un compilador, o un software, sí que sabe. Entonces, que el, el Stencil, es capaz de realizar una, una detección, de, un análisis estático, de como los diferentes componentes, de los otros, para saber, eh, produciendo las dependencias del TIP, y, y, generar cualquier tipo de cuestión. El siguiente paso sería, eh, generar los datos. Y aquí es donde estamos, de las grandes, ventajas, de que tiene el código. Eh, hablando de, navegadores, que es al final lo que va a ejecutar nuestro código, podemos ver los grandes grupos, podemos ver los modeladores modernos, que soportan el código moderno, eh, 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 ese módulo, eh, es sin cabo y nativo. El problema es que la gran mayoría de vuestros navegadores, o de vuestros clientes, soportan todo eso. pero después tenemos también requerimientos por nuestros clientes, por nuestro, nuestro producto, que tenemos que soportar también alegrados a todos. A la hora de sobre este problema, eh, en esta imagen, tendremos tres, eh, tres círculos, aquí, que representarían, por la cantidad de APIs, que vamos a modo, que van a ver, que van a ver o implementar. Tendríamos Chrome, eh, que tendrá, la gran cantidad de, 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 y si queríamos hacer un software que funcionara en todos, tendríamos una de las opciones, sería quedarnos por lo primero. Eh, en este caso, pues sería la intersección de, de todas las, de las interfaces. ¿Qué pasa? Que no, nosotros estaríamos, eh, ese navegador, no estaría lo que antes, ya, impidiendo el progreso. La solución a esto, muchas veces, es un polifil para todos. Eh, y el área representa, pues la cantidad de polifils, por el bloque que tenemos que enviar. El problema de esto, es cuando, el Internet Explorer, es el que lo necesita, se envía en esto, pero, el Firefox no necesita tanto, o sea, quizás, pero, desde nuestra, la mayor parte, de nuestros usuarios, no necesita nada de eso. El ideal es tener, eh, organizaciones de matas, ya no hablamos solamente de polifil, o sea, las características del tipo fabastico, hablamos ya por Internet Explorer, que lo identifica Firefox y Chrome, todo de manera transparente. Ahora, voy a hacer una pequeña demo, en la que voy a crear, voy a usar una librería de componentes, hecha con, con incensión, con incensión, escuchando bien. Pues, mira, otra cosa, en el carnet. con incensión, ya está. Ah. Ah. No me voy a hacer esto. Tenía que nunca me puedo para levantarla. Entramos, eso se ve bien. En el RIMI de Ionic y Core, que sería la colección de componentes, tendremos una de las formas de importar los componentes, y sería posteriormente. Vamos a ir aquí. Vamos a crear un INDEX de XML. Se ve bien. Vamos a usar un pequeño componente de Ionic. Lo abro sin necesidad de servidor de NAT directamente. ¿De qué tendríamos? Un subcomponente de Ionic, que sería el mismo que tendrías una vibración ángulo, tiene gestos, funciona perfectamente en todo, tiene área, tiene método correctamente. Interesante de esto, voy a poner aquí la versión de los tabs. Es el tamaño. Este sería el componente. No. Este sería el componente. Y dirás, oye, Scrum, ¿por qué está pagando AS5? Bueno, pues porque desde file no soporta, no se puede usar módulos, con motivos de seguridad. Pero si yo algo que me creara un servidor local... Lo mismo, es lo mismo, pero... Veamos los métodos tabs. Veíamos que es... Código... 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 Código de Faustic. Hay un diablo in Chrome, que por algún motivo, el Faustic modelo no lo puede desmanalizar. Pero tengo que... Vemos que este código se está ejecutando en el navegador. Estamos usando import nativos. Estamos usando... Hasing Coway nativos. La mayoría de las soluciones van a conseguir. Van a obtener este código. No sé si estáis viendo bien. La mayoría de las soluciones... Lo otro es un problema que está vendiendo. Lo otro es lo que va a... Lo que hacemos con los clientes. Voy a seguir con la demo. Voy a empezar con la aplicación. El siguiente paso es cómo gestionamos el CSS. Uno de los requerimientos de Ionic es que cada componente puede tener diferentes estilos. Uno de los problemas que hubo en el 3 es que un mismo componente tenía diferentes... Y todo se descargaba. Cada vez que usabas un componente tenemos que generarse... Todos los estilos para iOS. Todos los estilos programas de la design. Y esto pues... Realmente... No es lo que hace hay que ocupar tanto. Y... Está enseñando el concepto de afinar diferentes modos. Afinar diferentes estilos al mismo componente. Aquí... Si lo veis bien... Por ejemplo... Teníamos como mismo componente. Cargando con diferentes modos que también diferentes estilos. A la hora de implementarlo... Esto se implementa como que el compilador ha generado diferentes ficheros... O diferentes módulos para el mismo componente. En este caso no significa que... No significa que el cliente no tenga que descargar puestos ficheros. De hecho, puede descargar uno solo. Va a descargar el que está perfectamente óptimo para él. En el primero de estos tendríamos los estilos de iOS. Tendríamos un JavaScript moderno. En el segundo tendríamos S5. Sería por navegadores que no soportan MEDU. Las características modernas. Después tendríamos el SC. Que sería para navegadores modernos. Pero todavía no tienen implementado SAUDOM. En este caso... Lo llamamos SC porque significa SCOPE. Básicamente en el tipo de compilación hemos transformado el CSS. Para que no haya usado SAUDOM. Puse SCOPE. Si es eso. Básicamente a cada selector se le aplica un SCOPE. O otra clase más o un artículo. De hecho, inicialmente impulsábamos el cibuto. Pero nos sirvió una ínsima. Diciendo que en Internet Explorer no debe tener utilizado el CSS. Los selectores por atribucias. Para MED. Lo tenemos aquí. Ah, gracias. Y lo mismo para materializarlo. Otra de las características es el... Igual que hablamos del polifil del JavaScript. El... No sé si se ve bien. El... Hablamos del autorefix del CSS. Es una manera de hacer el polifil. Nuestro código CSS. Que era bien resumido. Era pues... Un típico... Split. Se comparte en esta monstruosidad. En la gran mayoría de los casos. Eh... Pero lo cierto es que la gran mayoría de los usuarios... Poder funcionarían inicial. Bueno. Volviendo a la teoría positiva. El primero... El primero de los... De los ficheros. Va a tener un CSS sin reproducir. Prácticamente muchas veces es hasta la mitad. Porque sabemos que los navegadores... La de los navegadores que implementan... Eh... Características de JavaScript moderno. Con los ciudades. También implementan características del CSS sin reproducir. Lo cual nos permite... Hacer números muchísimo más pequeños. Esto es lo que es una tesis de manera transparente. Es decir. Tú cuando lo usas y creas un componente... Ya tienes que pensar en... En... En nada de estas... Las direcciones. El último parte es muy importante. Y es... Cómo gestionamos... Eh... Tener diferentes builds. Y cómo podemos extender esto. Que será en un futuro en el que... El navegador cada vez pueda hacer más... Y tener que nosotros hacer menos. La idea aquí... Es tener... Eh... Nuestro runtime. Con pequeñas condiciones. No sé si... Si... No sé 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 si... Pero son... Condiciones que se sustituyen en el tiempo de compilación por constantes. De modo que después pueda llegar un app y eliminar este código. La idea es que estas variables se basan en todos los metadaptos que hemos coleccionado antes. ¿Os acordáis de la diapositiva donde decíamos si usábamos una función render? O si usábamos slot? O si usábamos... Eh... Eventos en este caso. Eso se utiliza para eliminar esta parte de los... Estos trucos que son necesarios. Aparte de eso... Depende de los navegadores. Hay... Hay... La idea es que incluso a otras personas que no se cuban, como el virtual DOM, en un futuro llegar a eliminarlas. Hay que aprender únicamente que no esté el tiempo de computación y alegarlo al navegador. El último paso, que queremos que son los outputs. A mí me parece un asuntado de todo lo que hacemos, pero al final es un compilador. Lo importante es qué nos puede dar. Bueno, aparte de los web components, que es evidente, tenemos otros outputs. En este caso tendríamos framework bindings. Quizás puedas decir, ¿para qué...? ¿Para qué...? Angular soporta web components, ¿verdad? Lo cierto es que... Eso es cierto, pero... Hay pequeñas diferencias que un desarrollador angular típico va a anotar como extraños. Va a ver que el código no sirve mal. Cuando tú tienes un componente de Angular, Puedes usarlo como un child. Obtienes una referencia de componente. Puedes... Tienes types que dice lo que está haciendo bien, que haces que puedes usar, que haces que no puedes usar. Tienes incluso la documentación de los componentes. Pero cuando usas web components, obtienes una referencia a donde se tiene el genérico. El genérico. El genérico. Nosotros podemos cubrir ese lado. Y es uno de los requerimientos al pasar de UNIC3 a UNIC4. En este caso estamos usando UNIC4, que está basado en web components, pero desde el punto de vista de Angular, no hay ninguna diferencia. No tiene que plantearse cómo importar estos componentes de web components. Es que no tiene que saber que existen. Él va a hacerlo como lo hacían. Aquí no se ve, pero es un new child slides. Y estamos usándolo en el sistema. Pero fijamos que tenemos los tipos. Incluso tenemos la documentación. El child session. El next slide. Y esto es documentación. Viene directamente del componente que escribiste en el next slide. No. Es un Angular que viene directamente de ese primer componente que escribiste en el next slide. El siguiente de los casos es la aceleración de la documentación. Con una ocultaria, cualquiera de ustedes usábamos una ocultaria, Angular, a lo que usamos en la box. Una buena decisión de diseño, en mi opinión, es que cada persona tiene que vivir en su otra carpeta. No puede haber los componentes en la misma carpeta. La cosa buena es que Stensi puede generar documentaciones que nos están en un ritmo. De modo que no tengas que desplegar una página web para desplegar tu documentación de los componentes. El propio GitHub te va a servir como documentación. Y se puede, rápidamente, si yo entrara en un code, iría a source, iría a componentes, y iría, por ejemplo, a botón. Y aquí tendríamos todo lo que nos da. Si ha salido automáticamente, no tendría que hacer en un botón. Y el otro tab, pues, sería como JSON, con el que, si en un caso tenemos un tema más complicado, podrás construir una página web con esa documentación. Como vemos, tenemos que también pasamos el CSS de cada componente, de modo que podemos encontrar todas las variables CSS que se usen en este componente. y de forma completamente totalmente automática. Si incluiría una descripción, se generaría como parte de la documentación final. Lo cual, en un futuro en el que queremos, no solamente, es hacernos el SASS. También queremos que, si yo por dentro de la propia filosofía de nosotros queremos que seamos HTML, CSS y JavaScript. Si tú quieres usar SASS, perfecto. Pero los dos, pues, tenemos que usar CSS de todo lo que queremos. El segundo otro producto es el server-side-rending y el pre-rending. Esto no es una ficha que tenga los dos formatos. Pero, gracias a la generación de los cores que veíamos antes, podemos hacer cores que generen un pre-rending. Es decir, el propio hecho de abrir la página web. En tu Chrome, en el HTML, se me ha dado el pre-rending de función. De modo que, usamos Papetya, que es básicamente un Chrome, Navi para Chrome, podemos hacer SASS y pre-rending completamente desacoplar la distancia. Es decir, que una vez que has tenido un árbol de core para hacer pre-rending, tú podrías usar render-trong, que es un proyecto de Google, o incluso el propio navegador, o sea, el propio HTML, el gráfico de la web. El Spyder, que es la recolección de los graphics. Deuterina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va a poder, a lo mejor en ese que hoy, generar un terreno. No sé qué tal. Una última demo. En esta caso, ya crea una creación de componentes. Muy sencilla. La forma de iniciarse, es una de los que viene tomando, que mejor suena popular, pero no va a tener que, no tienes que tener nada de llevar. Este componente, si veis, no de, si es instalado, o a fin de ahí. En realidad, no se va a hacer. Perfecto. En ese momento, se acaba de bajar un script, que no tienes que instalar. tenemos un CDI que instalar, es como un script real, pero si cae no, no tiene que instalar. Tenemos otras opciones, tenemos un script para componentes, pues en nuestro caso, tenemos un sistema de diseño, otro que sea verdad, sencilla, es decir, el problema es que viene vacío, porque realmente, y otro, pues sería, el de IONI, la progresión. El de los componentes de IONI, para que la creación sea más, pero un poco más seria. Perdón, y ahora, le decimos su nombre, y le voy a contar, que realmente es el mismo, que no es el CIS, JSD, y no es el CIS, ¿cierto? Damos y confirmamos. Bueno, ha tardado un milesegundo por ahí, ya había consultado todas las dependencias, y ya está en su programa adicional. Entramos la carpeta, hacemos independencia, os juro que no estaba desagrado, se acabó de desagrado. A gota de técnicas, que mientras yo estaba escribiendo el nombre del proyecto, y estaba dando ahí a confirmar, que eso estaba dando en todas las instalaciones, y no hay que hacer para lanzar, este listo. Entro de la carpeta. Y tendremos una pequeña, aplicación usando componentes extras. Eh, que son los mismos, que en la primera demo usábamos, directamente en la HDB. Si vamos aquí, vamos a dejar el color del componente. Eh, vamos aquí, vamos aquí, y los de sucesores de aquí. Usamos la B, y 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 la B. Vamos a abrir el detector. que hay un Exceptor, pues vamos a teneranu tres, el panel del componente. Creo que es el Home. Aquí teníamos su componente, que es bueno en la música, donde la gente está siendo great porque t underwissance, Google usaban cambiarle con la relative. y encontramos aquí el botón que dice Profile que estamos haciendo el cambio y decir... guarda fijaos que cambia el... fijaos que se ha hecho el cambio ahora dice... hola de... lo que se lee en España pero los estilos siguen aquí hemos hecho un poco... hemos planteado el botón que se llama la plataforma y estas son características que son... y que... pueden estar bien desplegados con botones pero no significa que no los tengáis en la opción final, por supuesto no vais a tener... esto no va a añadir ningún tipo de botones y... eh... a través del plugin no tenemos source market todavía pero si nos fijamos... el componente... el componente... que tenemos aquí no tiene esas... cosas raras de PALS... de webpack... y... y... es prácticamente el componente que hemos escrito en CSS B usando características de javascript modernas eh... y por supuesto... si queréis una medicina... contrarian... y bueno... con esto... acabo la presentación... eh... las aplicareras... las apositivas... que aquí... la información... unas a dos... demasiado la información... y... la información... que nos pido... que nos pido... muchas preguntas... así... eh... ah... 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 Gracias. Pues, es una buena pregunta. Vamos a, bueno, se puede hacer, por ejemplo, de hecho creo que ahora hay un card. No solamente hay un card. Habría, con el análisis de existencia, que se da cuenta de que ahora hay un card, que es el que se usa siempre con card header, card content. Entonces, estos están empaquetados en un fichero. Es decir, si habláramos de un button, una gente que haría dos tipos de botones, que haría dos componentes. En cada uno de estos ficheros, también los dos. Cuando hacemos análisis de dependencias, nosotros no hacemos dos funciones. Simplemente hacemos un análisis estático, para sacar las dependencias de componentes y generamos, pues, cómo nos gustaría que fueran los paquetes. Esto después, cuando existe información, se le pasa a web, a Rola. Es decir, se encarga de unirlos, resolviendo los posibles conflictos. Porque, claro, si no puedes directamente coger dos javascript y ponerlos juntos. Necesitas una herramienta de mandoling para que lo haga. El análisis, esto lo hace Rola. Nos apoyamos en Rola para empaquetarlos. Entonces, si habláramos aquí, pues, tendríamos... En IonCard tenemos IonCard de OS, tenemos también IonCard de... Para la demuestra, si vamos aquí, creo que, ¿cuánto vamos aquí? Mira, si dentro de este fichero, este fabasqueo, está exportando varios componentes. Todo esto, está exportando el IonContent, que sería la parte blanca. Estaría exportando el IonHeader, que es el que está arriba. Estaría exportando también el Tider, que seríamos el Home y el Toolbox. Ese handling no lo hemos diseñado a nosotros. Ninguna parte de la aplicación se ha definido. Pero he encontrado que estos componentes, por ejemplo, estos componentes se usan en Homepage. Podría haber dicho, bueno, vamos a ponerlos todos en Homepage, incluido Homepage. Pero también se ha dado cuenta de que la página de Perfil, que es la que ve aquí, también usa esos nuevos componentes. Entonces no los va a poner juntos. No quieres que cuando vayas a la página de Profile, también te bajes las otras. Entonces eso es como... Es un tema de la aplicación de los componentes. Pues en el momento es, que lo que tenemos este modelo distintos, para obtenerlo. Cada colaborador va a tener un consumo de gratis. Y es que no hay que tener una solución. Esas son experiencias que se van a poner acá. La calidad del gobierno lo que hace que el sistema de programación y que se utiliza Esa es un arma. Depende, si tu haces un import directamente usando el script tag, que tenemos aquí, si se duplicaría, hablamos de un ranting de 26 kilobits para el core, como mucho 8, depende de las características, que será duplicado. Si tu, como componente, si usas una colección de componente de extension, tu podrías crear una nueva usando varias, y crear una nueva, una tercera, que sea la unión de las tres, que sea mucho de duplicar. De hecho, Ionic usa Ionic Icons, que es otro nivel de componente web, que es completamente aparte, que es de Icones. Que, en el uso, pues, sería... Pero si tu usas, si tu importaras Icons en un proyecto de Ionic, no estaría duplicado, porque... Este componente está muy chulo, porque encima, mira, si estamos... No tiene nada que ver con la respuesta, pero... Ahí estamos. Uy. Llegamos a un bien cortado. Llegamos a hacer un scroll. Se van descargando los componentes y los iconos. Eso se puede desagrativo, pero luego, es una... La distinción bastante extraña. Entonces... Eh... La primera, el contrato, todos los que tenemos en la primera versión de IonCons, es que son 700 iconos, que los implementamos con una fuente, y claro, todas tenían que encerrarse todos y más en un título. Lo cual, pues, estropea el First Bank, que es una fuente bloqueada. La última. Eh... Habéis pensado que... Eh... Eh... ¿Cuál es cuál? Lint. Lint. ¿Cuál es cuál? Lint. Lint. Hemos hecho pruebas con Lintxml. Eh... El primer lugar no está acabado. Y cuando empezamos esto no estaba ni... Se había empezado. De hecho, en la presentación... Eh... Estén se presentó en la Wallymer Summit, el año pasado, y es como se presentó Lintxml. Eh... Creo que... Wallymer tiene muchas experimentaciones, como el equipo de experimentación de Chrome, de Chrome, de diferentes ideas, y va a servir del feedback, para... para que... este tipo de template sea implementado por el navegador. Entonces, el día que... que el navegador... implemente este tipo de template, seguramente habrá gustado. Pero no necesariamente un campo breaking change. Seguramente... La peculiaridad del JSX... que me permite analizar... Es muy fácil de verifax... eh... eh... estáticamente... y se trata de transformar en... o sea... en forma de tiempo de tiempo. Bien... Y volviendo a la imagen esa que teníamos... de dos imágenes... sería... más una que hay adienta más... que sería pues para los navegadores que soporten eso. Y ese... esos navegadores... el forex será mucho para pequeño, porque no tendrá... o sea... pero en principio no tenemos planes de... de navegadoras... que es una ventaja de ahora mismo... en el campo. Bueno... o sea... o sea... o sea... o sea... la clave... es que... en primer lugar... hablamos de que... cuando... cuando renderizamos una página... usamos un core diferente. este core puede ser... puede mantener listo... este core puede que logre todo... eh... sincronamente... esa es la peculiaridad... podemos ajustar... de hecho en este core... cuando vaya a renderizar la puerta... añadir metadatos... al DOM... eso es lo que no hace falta después... a la hora de... rehidratar... cuando después... en forma de describir... empiece a creacionar... no borramos toda la web... que vamos a escribir... sino que solamente... actualizamos las... las informaciones... para hacer eso... en un momento... hace falta... metadatos... en el propio DOM... los comentarios... los tags... especiales... para hacer... la restricción... y eso... lo haría este core modificado... aparte de eso... no es un mod... en Angular Universal... es básicamente... un mod... como puede ser... JS DOM... que básicamente... es una... reinterpretación del DOM... para... para hacer lo mismo... que haría... Chrome... es mucho más potente... incluso si no cambiáramos nada... del core... podríamos decir... que simplemente... que espere un poco... a que acabe... cuando acaba de decir sus cosas... un par de tiempo... y ya está... igual que funcionaría... en Chrome... muy bien... una cosilla... eh... auto-haces... una cosa... que es... 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 eh... los proyectos de Stensing... tienen... una... un fichero de configuración... que es StensingConcline.ts... de hecho... al principio... la cuota es... pero nos dimos cuenta... de que... incluso... la documentación... está bien tenerte presa... porque... te... tienes el auto-completado... de la propiedad... eh... de Ionic... es complicado... o sea... nunca llega a ser tan... tan complicado... pero en este caso... por ejemplo... hacemos... eh... podemos definir... que incluso este... análisis gráfico... que hacíamos... se puede decir... no me va... en el caso de Ionic... eh... lo hacemos nosotros... pero la aplicación... que es sencilla... antes no lo hacemos... pero para Ionic sí... le decimos... queremos que haya una leer... que haya una leer... que haya una leer control... y este es todo el caso... eh... se puede cambiar... lo que son contáce... se pueden ver... por la aplicación... las estadísticas... el ángulo... si lo hacemos así... tenemos... eh... el carto completado... de las... de las... de las propiedades que tienen... no hemos tenido... implementación... entonces... eh... no sé si te refieres a eso... pero... se puede añadir... por ejemplo... SaaS... eh... se puede añadir... plugins de RobLab... añadidos... los necesitas... entonces... tenemos el tema de plugins... que no solamente es plugin... para... 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 eh... para RobLab... y para... el... el Ambruster no se hace... Es un, obviamente... que es un programa de comunicación... aquí... a ver... nd... ...